Alfred García se disculpa tras el concierto de OT 2017 en Mallorca, me empecé a marear y sentí que me caía. El cantante afirma por redes sociales que tiene problemas para descansar y agradece al equipo de la gira y sus compañeros por acompañarle. Operación Triunfo sigue estando de actualidad a pesar de haber acabado su novena edición hace más de cuatro meses. El talent show de Gest Music y Televisión Española está en pleno proceso de casting para OT 2018 y los triunfitos empiezan a lanzar sus primeros singles o discos mientras que la gira sigue recorriendo el país. El miércoles 20 de junio se celebraba el evento en el Poli Sportium Municipal Mateu Cañellas de Mallorca donde se vivió un pequeño susto. Alfred García salió del escenario rápidamente a pesar de pasar una noche estupenda con un público entregado, como explica en su cuenta de Twitter. El cuarto finalista del concurso afirma que durante la canción City of Stars, que interpretaba junto a la ganadora Amaya Romero, empecé a olvidar acordes, a perder la visión y empecé a marearme por el agotamiento que acumula, por eso salí del escenario y sentí que me caía. Eso sí, el intérprete de que nos sigan las luces ha querido matizar sus palabras aclarando que en ningún momento abandonó el escenario. Ayer empecé a encontrarme mal en City of Stars. Empecé a ver mal, me bloqueaba, no recordaba nada, explica. A pesar de no entender qué le ocurría, el cantante siguió tocando. Me fui cuando acabó la canción y ya fuera vi que me caía, añade. Aunque nadie se dio cuenta durante el concierto, García ha querido explicarlo porque considera que su interpretación fue floja. El catalán afirma que lleva unos días con problemas para descansar y el calor tampoco le vino bien. Aunque tranquiliza a sus seguidores afirmando que está todo ya resuelto, se disculpa con todos los que acudieron el concierto y agradece tanto al equipo de la gira de OT y a mis compañeros por estar a mi lado. Además, señala que un día después, el 21 de junio, actuará junto a David Bisbal en Valencia y convoca a sus fans para la próxima cita del tour que es en Pamplona el día 23. Ahora estoy perfectamente y preparado para cantar en Valencia y seguir con la gira. Lo de ayer fue fruto del agotamiento y del calor, explica. El susto en OT El catalán también nos dio algún que otro susto durante su participación en OT-2017, concretamente en la décima gala, cuando tuvo que abandonar el escenario al sentirse indispuesto. Al día siguiente, durante el repaso de las actuaciones en la academia, quiso agradecer al equipo que estuviera con él en todo momento porque sufrió un ataque de ansiedad en plena gala y mandó un mensaje a aquellos que sufren lo mismo que él, aunque os cuesta la puta vida, vas y lo haces. Gracias. 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 Gracias.